El fomento del deporte es una vía fundamental para el sano desarrollo de niños y jóvenes, para el rescate de los valores y la cohesión social. Esto afirmó la presidenta municipal Carolina Monroy del Mazo, tras dar la patada inicial de actividades a la Escuela Municipal de Fútbol Hernán Cristante. La importancia, la importancia que existe de que hoy como nunca, los padres, las madres de familia, los abuelos, hoy fundamentales también en la educación de los niños, junto con su gobierno podamos de veras hacer equipo. Entonces construyendo, buscando, no necesariamente generar grandes, grandes deportistas ni tampoco grandes artistas, pero sí extraordinarios ciudadanos que el día de mañana hagan mucho más grande este municipio. Acompañada por el subdirector de fomento del deporte del Instituto Mexiquense de Cultura, Física y Deporte, Incufide, Arturo Mendoza Guillén, el director de la Escuela Municipal de Fútbol Hernán Cristante, el coordinador del Instituto Municipal de Cultura, Física y Deporte de Metepec, Irad Tapia García, padres de familia, niños y niñas, Carolina Monroy del Mazo agradeció el apoyo a la cadena de tiendas Oxxo por el patrocinio y donación de 1.300 uniformes para los pequeños deportistas. Con este evento inaugural, la escuela pone en marcha cuatro de sus nueve sedes en las que ya se han inscrito 123 menores, de los cuales 26 son niñas. Es acá que nosotros tomamos armas en el asunto, hicimos un proyecto, un proyecto que vincula la parte deportiva de los chicos, sí con el fútbol, pero es un proyecto social. A través del fútbol, los objetivos básicos, los papás los conocen, los chicos lo entienden y lo quieren. El exportero del Deportivo Toluca encabezará un equipo de nutriólogos, psicólogos, fisiatras, odontólogos, licenciados en Educación Física y profesores titulados como directores técnicos. Las niñas y niños interesados pueden inscribirse y obtener mayor información en las instalaciones de la Unidad Deportiva Martín Alarcón y Sojo, de lunes a viernes, de 9 a 18 horas, y en el Centro de Formación Hernán Cristante, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. Comunicación Social, Metepec TV 100% Honesto 100% Metepec